Ya estamos aquí con nuestro segundo invitado. Nos referimos a Eduard Figueroa, quien es director político adjunto Santo Domingo Oeste de la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Eduard, nos tenías votado, Eduard. Buenos días, Simón. Nos tenías votado. Gracias. Me siento como en mi casa. Así es, como debe ser. Eduard, en esta responsabilidad que te ha asignado el partido, una responsabilidad trascendental y que tiene que asumir la redundancia con mucho carácter, que sabemos que tú tienes la capacidad y política humana y social. Hablamos de esto. ¿Desde cuándo te designaron en este tema político? ¿Y cuál ha sido tu labor desde ahí hasta ahora? Buenos días, televidente, la revista Tele15. Simón, agradezco nuevamente la invitación. Y sí, hemos... El doctor Arcibilla de Rincón te manda saludos. Ah, mi querido amigo Arcibilla. Que recuerde que él es tu hermano. Sí. Me lo dijo por aquí. Nos vemos por allá en la circuncisión 3, Arcibilla. Pues bien, hemos sido designados como director político adjunto de la campaña del presidente Luis Abinadel en Santo Domingo Oeste y hemos ido realizando un trabajo en procura de que nuestro presidente de la República alcance el 70% en Santo Domingo Oeste. Estamos trabajando con la conformación de equipos políticos a nivel sectorial en todo Santo Domingo Oeste. Y esa ha sido nuestra tarea desde que hemos sido designados como director adjunto político de la campaña. Edward, no ha tenido ningún contratiempo. Sabemos que la política trae de todo algún celo con este tema, con dirigentes que pudieran decir, no, pero yo merecía este puesto que le dieron a Edward. O sea, ¿cómo se ha manejado este tema, la camaradería, la dirección del partido, con tu designación? Muy bien. En Santo Domingo este todo estamos concentrados en ganar las elecciones. Eso de posiciones, luchas internas, eso se acabó. Eso es cosa del pasado. Aquí nuestro objetivo principal es que el PRM salga victorioso el próximo 19 de mayo y que nuestro presidente Luis Abinadel logre el 70%, que estamos al doblar de la esquina ya con el 70%. Vamos muy bien en Santo Domingo Oeste y creo que lo vamos a lograr. ¿Cuál es la agenda o no? Sí, tú estás segura. Lo vamos a lograr. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda en Santo Domingo Oeste? Ya en lo que reta de campaña, en lo que viene la semana próxima, ya quedan tres fines de semana, cuatro. Bueno, estamos concluyendo con los temas ya internos, preparativos de las elecciones, el tema de los delegados, formación de los equipos. En torno a los recintos electorales, las mesas electorales y los colegios electorales. Y también tenemos una serie de actividades, como en el próximo fin de semana, sábado, tenemos bandereos en todo Santo Domingo Oeste. Haremos vibrar el próximo sábado, Santo Domingo Oeste completo, con diez bandereos, diez grandes bandereos en diferentes puntos del municipio, como son la carretera Mella con Charle, San Vicente de Faúl con Fernando de Navarrete, la avenida España con 26 de enero, en la avenida España, frente al monumento a la caña, entre otros puntos del Gran Santo Domingo. Bueno, ¿tiene previsto el presidente una visita al municipio? Sí, el presidente tendrá su visita en los próximos días. Está pautado para el próximo 27 de este mes, una visita del presidente de la República. Diputados del municipio, ¿cuántos diputados lleva ese municipio? Y, real, real, ¿cuánto aspira a ganar el PRM? ¿Cómo están las encuestas para ellos? ¿Sabes qué? En los diputados, como es plurinominal, cada diputado trae su ejercicio en procura de salir electo en el próximo proceso electoral. Pero, te puedo decir que en la circuncrición 1, de 3 diputados que tenemos, hasta ahora, asegurado, tenemos 4 diputados, seguro que salen en la circuncrición 1. ¿Actualmente cuántos hay del PRM? Tres. Tenemos 3 diputados. O sea, que se va a aumentar un diputado. Vamos a aumentar. Igualmente, en la circuncrición 3, tenemos 6 diputados. Sacaremos de 7 a 8 diputados en la circuncrición 3. Y en la circuncrición 2, que es la circuncrición más, podríamos decir, más difícil. Difícil es por la cantidad de diputados que compiten, que solamente son 4. Tradicionalmente han salido 2 y 2. Pero en esta ocasión, el PRM tendrá 3 diputados en la circuncrición 2, según los resultados que estamos teniendo en las encuestas. Cristina Lizardo, Antonio Tavera, Omar Fernández, Guillermo Moreno. Para responder tu pregunta de los senadores, te puedo asegurar que el PRM logrará 32 senadores en la República Dominicana. ¡Ay! Cuidado, Eduardo, eso queda grabado. Anótenlo. Yo nunca me he equivocado cuando doy una cifra. Se fue Feli Bautista, se fue, o sea... 32 senadores ganaremos en las próximas elecciones. Atención, país. Eduardo, cuidado. ¿Qué porcentaje atribuye Eduardo Figueroa en Santo Domingo Oeste que va a sacar el PRM? 70% estamos trabajando. Estamos trabajando por el 70%. Actualmente tenemos 65.4% al día de hoy. 65.4% al día de hoy. De aquí a las elecciones alcanzamos el 70%. Y un poco más. Cuidado. Dice la Alianza Rescate RD que esas encuestas son pagadas, que habrá segunda vuelta. Dijo Leonel Fernández que ahora no van a poder comprar cédula porque se lo van a impedir, que van a ir a los recintos, a matarse con todo el mundo, a impedir eso. ¿Qué entiende, Edward, en ese sentido, la respuesta al presidente de la Fuerza de Público y candidato? Mira, yo los entiendo. Realmente a la oposición yo le entiendo. Después del resultado de febrero, cualquiera queda loco. ¡Ay! El próximo certamen electoral 19 de mayo recibirán la segunda pela de manera contundente. Yo no sé a qué se atribuye el tema de comprar cédula. Yo, que estuve en varios recintos del municipio de Santo Domingo Oeste, no vi ningún tipo de incidencia de ese tipo. Bueno, te puedo decir, en mi caso, yo estaba en un recinto electoral y había personas que solamente por mi presencia entendían de que ahí estaba ocurriendo compra, dinero, y no sé así, no fue así. Un proceso en el que uno estuvo ahí solamente como observador, garantizando de que todo transcurriera correctamente. Pero para ellos había irregularidad. El PLD y la Fuerza del Pueblo estuvo acostumbrado a ese tipo de práctica y el ladrón siempre juzga por su condición. ¡Ay! Cuidado, Edu, cuidado. Eduard, ante esa denuncia amenazante de la Alianza de Rescate y RD, llámese el Enoel Fernández, Abel Martínez y comparte, Miguel Vargas. ¿Se está preparando el PRM, su estructura en los recintos, ante cualquier eventualidad de agresión, como ellos se están expresando agresivamente? ¿Se ha preparado, se está preparando el PRM ante esa eventualidad? Fíjate, ¿quiénes son los que van a votar? Los dominicanos. Los dominicanos, es pro dominicano. Ese tipo de pronunciamiento que lo que procuran es asustar a los electores, son desatinados. Ya los tiempos cambiaron. Fíjate que ya ese discurso de barricada, ya eso no cala en la sociedad dominicana. Aquí lo que debe imperar es la paz y el orden. Y para eso está la policía electoral que se encargará de cualquier irregularidad, de desorden, que quiera incurrir cualquier partido. Aún el nuestro está para eso. Entonces, esa parte a mí no me preocupa. Y ya nosotros hemos crecido y hemos madurado electoralmente. Entiende, Eduard. ¿Que el presidente de la república ha bien manejado el tema haitiano? Sí, entiendo que sí. El presidente de la república es un patriota que defiende los intereses de la república dominicana. Pero usted fija que ha puesto mayor interés en el tema de la frontera. Ha ido a las Naciones Unidas a hablar sobre el interés de que las Naciones Unidas se encarguen de esa problemática haitiana. Y ha manejado bien la situación. Fíjate que en Haití hay un estallido social actualmente. ¿Deben continuar las repatriaciones? Migración debe seguir haciendo su trabajo garantizando la seguridad y el bien y el orden público de los dominicanos. En todos los países del mundo hacen ese tipo de trabajo de repatriación a los que están ilegales. Y no es nada de que sorprendernos, asustarnos porque se repatrien. Y déjame decirte que no solamente son haitianos. Aquí se devuelven muchos venezolanos, colombianos que están de manera irregular en el país. Pero como tenemos el vecino país más cercano y está en una condición social no favorable, se hace más notable el tema haitiano. Pero aquí se repatrian todos los días muchos chinos, venezolanos. No solamente debe incluirse solamente el tema haitiano. El vaticinio de Edward Figueroa para el 19 de mayo. Con qué porcentaje ganará y si gana en primera vuelta el presidente Luis Abinader, si habrá segunda vuelta y cuántos senadores. Edward, esto quedará aquí y lo vamos a retransmitir estos cortes para ver quién acertó, así como con las encuestas. Quién aceptó, quién se pasó de la raya y quién fue simplemente un apasionado de la política de su partido y no fue con objetividad el análisis. Mira, una de las primeras personas que habló del 70% en el país fui yo. Lo dije en un programa y cuando lo dije, muchas personas se sorprendieron y se encontraron eso de manera escandalosa, un 70%. Y hoy el tema de la campaña es el 70%. Pero no es porque es un sueño, una ilusión o un capricho. Es porque el presidente de la República tiene los números donde los sitúan en el 70%. O sea, ¿el presidente está rondando el 70% o está un 70%? ¿Cerca o tiene un 70% ya? El presidente de la República está cerca del 70%. O sea, que en lo que resta de la campaña, te puedo asegurar a ti que vamos a lograr el 70%. ¿Y cuántos senadores? Y va a ser el presidente más votado en la historia de la República Dominicana. Cuidado. ¿Y cuántos senadores? 32 senadores. ¡Ay, cuidado! Aquí no habrá un senador de la oposición. ¡Ay, está votando una vaina! Ya revisa, ve ahí Marcos. ¡Ay! Hay un... ¿A quién tú quieres sanciar? No, no, yo no sé, digo yo. Digo yo por la democracia, no sé. Dicen que el presidente va a sanciar unos cuantos. No sé. ¿Es sin chanceo ni nada? 32 senadores. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, 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 ay! Para hacer la reforma que este país necesita en materia de salud, en materia de educación, en materia de justicia. Edward, ¿es real? Te reitero con las llamadas, como le dije a Daniel, las sorpresas que supuestamente tiene la oposición en que habrá segunda vuelta. Insistentemente, Leónel Fernández, Abel Martínez, Miguel Vargas, llevan un ataque consistente en los medios digitales, en los medios escritos, de que habrá segunda vuelta, de que no se va a comprar cédula y todo esto. ¿No hay algún tipo de temor en ese sentido? O sea, ¿hay seguridad del que el presidente ganará en la primera vuelta? Mira, en días pasados yo leía un artículo, un comentario de uno de los líderes de la oposición. Ellos decían que el PRM le tiene miedo a la fuerza sin pueblo. ¡Ay! Ese es el nombre, de fútbol a fuerza sin pueblo. Cuidado. Sí, porque dije que son las fuerzas del pueblo, no entiendo cuál fuerza es que tienen. Y yo me reía, y yo decía, guau, pero es verdad. Le tenemos miedo. Pero no solamente nosotros, el país completo le tiene miedo a la fuerza del pueblo. ¡Ay! Tiene miedo que vuelva a la corrupción. Tiene miedo que vuelva a la injusticia social que existía. Tiene miedo a la falta de inversión en educación. Y por todas y esas y otras cosas, el PRM y el pueblo tienen miedo a la fuerza del pueblo y a la oposición. Pero tú sabes que fue lo más ironio que me encontré. Que justamente, días después, voy recorriendo el elevado de la 27 de febrero y me encuentro con cuatro vallas. Y una de ellas decía, yo lo tengo en el celular, la puedo... No, no, porque ya están llamando, ya están llamando a... Pero es interesante, es interesante lo que decía una de ellas. Por más oportunidades ahora para todos. Es decir, por más oportunidades ahora para todos. ¿Y los otros años para qué eran? ¿Y los 20 años para qué eran? Eva, gracias por estar en la revista. Un mensaje, un mensaje a los de Santo Domingo Oeste y al país. ¿Por qué votar por Luis Abinader el 19 de mayo? No diga que se está pasando hambre, ¿sí o no? ¿Dónde? Un mensaje. A los municipios de Santo Domingo Oeste para invitarle a que nos acompañen este próximo sábado a los bandereos que estaremos realizando en apoyo al presidente de la República para el próximo 19 de mayo. Acompáñanos por más progreso, por más desarrollo social, por más inversión social y para que haya mayor justicia en la República Dominicana. Acompáñanos este próximo sábado por el 70% con Luis Abinader. Bien, gracias por la sintonía. Llegamos al final de esta revista. Los invitamos a mantener la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Nos vemos en la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye.